Cuando yo subo videos sobre la técnica del semáforo o cómo identificar los indicadores de interés netamente es por una cosa y es para que no seas un descalibrado y justamente de esto quiero hablar en este video que te podría salvar la vida, literal porque tienes que aceptar algo dentro de ti en este momento hay un hombre maravilloso, un príncipe azul como le diría Disney o también hay un descalibrado y estas dos personas están viviendo dentro de ti en este momento y no digas que no porque también hay un asesino dentro de ti porque todos mientras manejamos miramos el celular de suerte nos han matado a alguien tú te duermes y la cagas entonces básicamente la pregunta acá es ¿hasta qué punto debo insistir con una chica? creo firmemente que insistir es malo eso es lo que cansa, aburre y ahí es cuando te bloquean o nadie más te quiere cerca tú tienes que aprender del arte de persistir que es muy diferente insistir insistir aburre persistir es lo que puede crear una historia maravillosa para los dos o sea los dos lo pasan súper bien ¿cómo llegamos a esto? siento que es súper difícil decirlo en palabras pero si tú eres capaz de estar 100% presente deja de insistir vas a estar ahí leyendo cada situación en ese momento tu intuición se activa y vas a notar cosas que están pasando si estás dormido o sea no 100% presente y está en tu mente es cuando vas a malinterpretar cosas y ahí bro es cuando podría llegar a ser muchas estupideces estupideces como por ejemplo imagínate que estás en una fiesta se hace tarde tienes que dormir ahí y te toca dormir con una chica en la misma cama eso no significa que la puedes tocar o que te puedes acercar a ella no actúes como un miedoso que espera que se apaguen las luces para actuar actúa antes puto por eso es tan importante el proceso sentir conexión sentir atracción que ella te dé indicadores de interés o sea estar 100% presente ir leyendo la situación o si no te vas a ir a la shit te lo digo desde ahora Mister decía que el mejor seductor siempre se mantenía en su centro por ejemplo si voy a una fiesta saco a bailar a una chica y me dice que no yo me mantengo en mi centro si saco a bailar a una chica y me dice que sí y me empieza a tocar yo le digo oye se mira pero no se toca me mantengo en mi centro para bien o para mal tú piensa que nada externo puede mover tu mundo interior por eso es tan importante lo que te decía conectar atraer y liderar pero acá no te viene a hablar del proceso te viene a hablar de lo que hay detrás del proceso de la conciencia al final no importa lo que haces importa la emoción que hay detrás desde dónde viene eso que estás haciendo recuerda que si estás 100% presente tú haces dices y piensas lo que quieres pero sin pisar la libertad del otro